Tengo una mate en mi casa, es otra melaza, manga el feeling baja pa' mi casa, pa' que mate esa grasa. Tengo una mate en mi casa, es otra melaza, manga el feeling baja pa' mi casa, pa' que suba la nasa. La vecina pregunta que qué es lo que pasa, que el humo subí a la terraza. Tengo una mate en mi casa, ese aroma no se disfraza. La poli me busca por qué le dijeron que tengo una mate en la casa. Verde limón y nuevo asa, que pone a la gente payasa. La chorri me toca en la puerta, ya saben la puerta y ahora quieren de eso. Yo tengo la crema que quiere el sistema, trae príncipe y enrola eso. Todo el mundo quiere de la mata más, niggas, se matan por la mata más, más, niggas. Todo el mundo quiere de la mata más, niggas, se matan por la mata más, más, niggas. ¿Qué tú quieres? Ella me pide. El humo le tiro en la cara y todito lo inhala. Ella quiere. Ella me pide. El humo le tiro en la cara y todito lo inhala. Tengo una mate en mi casa, eso está melaza. Manga el feeling baja pa' mi casa, pa' que mate esa grasa. Tengo una mate en mi casa, eso está melaza. Manga el feeling baja pa' mi casa, pa' que suba la nasa. La vecina pregunta que qué es lo que pasa, que el humo se huye a la terraza. Tengo una mate en mi casa, ese aroma no se disfraza. La poli me busca por qué le dijeron que tengo una mate en la casa. Verde limón y nuevo asa, que pone a la gente payasa. Es que tengo el roly.